¡Suscríbete al canal! Hoy es domingo, porque ayer, o sea, nos dedicamos a montar, montar, montar y montar muebles Y como visteis grabé un poquito, pero estaba a... Mira, tengo cortes aquí, cortes aquí Tengo las manos hinchadas, pero la casa está casi lista, bueno casi Yo diría que está al 40%, ¿no? Sí Está al 40% Sí, porque falta mucha decoración ahora Sí Falta poner todo en estanterías Tenerla completamente limpia En fin, movidas Poner alfombras, cuadros Hoy es domingo Hoy tenemos que... Que completar La colección de muebles Porque nos falta una cosilla que tenemos que ir a buscar Tengo que editar Tengo que editar El vídeo para hielo menos Que visteis el domingo Eso espero Y María también tiene que grabar y todo Tengo que grabar y editar No es que no le voy a grabar, pero grabaré Bueno, cualquier... Su especialidad Huevos con leche Espero que no se me corte Oh my God Oh my God Me dispongo a editar el vídeo de Yellow Melo Y en este momento me he dado cuenta de que estoy agotada O sea, el cansancio es muy real Ayer nos dimos una buena paliza Menos mal que vinieron mis amigos Ya te lo digo O sea, no son de... Si quieres un poco aquí Y ahora que Adepre me quiere contar unas cuantas cosas Tenemos que hacer reunión de la casa Reunión de la casa Es que es... Tenemos que hacer reuniones ahora porque es que... Y tenemos que comprar aún más cosas Tenemos que hacer la compra La nevera no va Que después estaba comentando que en esta casa vibra todo Y es que es verdad O sea, por la noche se escuchan crujir un montón Y de hecho esta noche había un momento en el que... No sé, me he despertado Además por un sonido... Es que esto no te lo he contado, María ¿Qué hija? Que estaba soñando Y en el sueño he escuchado como el sonido del timbre Y me he despertado Y me he despertado O sea... Pero eso es porque estabas en medio modo de este REM Pero no sé, ha sido muy raro Ha sido muy raro Y se escuchan crujir En plan... Mucho A ver, todo tiene una explicación que ya explicaré Pero no es nada Cortate en poco Ya, eres muy buena persona Ya Pero que... Que todo es por un sentido O sea, es por una cosa de la casa Que es normal y ya parará La verdad es que tengo antes de poder enseñar la casa libremente Es que hasta que no esté acabada No es justo enseñar la casa Ya, porque no... Como que no le hace justicia, ¿no? No le hace justicia Aunque la casa es maravillosa sin... Sin nada, pero aún así De hecho, que han venido nuestros amigos y no sé Que se van a poder hacer como muchas reuniones de amigos, ¿sabes? Barbacoas, fiestas y todo eso Bueno, fiestas Barbacoas, básicamente Que veréis todo lo que tiene Y me... ¿Sabes? Me siento muy mal en estos vlogs Porque siempre... Es que no puedo enseñar nada Pero es que no quiero enseñarlo aún, ¿sabes? Claro, y tampoco está... O sea, está la casa Pues hoy está el 60% 60% o 40% yo diría Bueno, sí Porque faltan las cosas más importantes Y nada, estamos aquí de relax Viendo vídeos de YouTube Yo me he pedido sushi Sí Sí Yo me voy a hacer unos huevos No sé Porque aún no tenemos comida De hecho, hoy hemos hecho la compra Que lo hacemos por internet Y nos llega el martes No, mañana Sí, el martes El martes Por tema al frigorífico Sí Son cosas de gente mayor Coisas que no queremos responsabilizar La verdad es que es eso Que nos estamos enfrentando a un montón De cosas en plan Hay que llamar a esto La agencia Mueble La luz Las lámparas Hay que poner lámparas En techos En paredes O sea, cosas que no nos hemos preocupado En la vida Bueno, que sí Porque yo llevo mucho tiempo viviendo sola Pero de casa nueva Nunca me había ocupado, ¿sabes? Porque normalmente cuando entras en una casa Todo esto ya está Claro, pues eso Sorted You know Pero bueno Un poquito más de YouTube Y un poquito más